De Ángela para Deli, la cena. Tenemos esta costumbre desde hace más de 20 años. Todos los 30 de diciembre salimos solas a cenar. Sin maridos, sin hijos, nada. Sé lo que piensan. No parece ninguna hazaña que un puñado de amigas salga a comer una vez por año. Bueno, depende. Recuerdo ese fin de año en que Patricia encontró la foto de una ex-alumna de Andrés en su escritorio. Era joven, pechos grandes, pelo negro. Lo que ella creyó entonces la primera infidelidad de su marido. Cuando ese 30 de diciembre, Olga, Emma y yo llegamos a buscarla, estaba tirada en la cama llorando. Vamos, le dijo Olga. Todos los hombres casados tienen historias con otras mujeres. Pará de llorar una vez, le dijo Emma. Siempre es lo mismo. Todos los tipos, después de los 40, se mueren por las de 20 y pico. Esa noche nos emborrachamos las cuatro y terminamos cantando en una de las fuentes de la avenida 9 de Julio. Emma se cayó dentro de la fuente y Patricia, Olga y yo, nos tiramos para acompañarla. Algunas personas que pasaban caminando se pararon a mirarnos y unos tipos nos gritaron desde un auto. Nos reíamos a carcajadas y creo que las cuatro parecíamos muy felices. Otro año me acuerdo en que Emma tuvo su primer hijo. El bebé había nacido a principios de diciembre y Emma nos llamó el 29 para decirnos que suspendiéramos la cena. Las tres nos negamos. Las proponemos para entonces, dijo Emma. Podemos ir el mes que viene. No, 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 contestamos nosotras. Tiene que ser el 30. Emma argumentó razones lógicas. Que el bebé apenas tenía 20 días, que lo estaba amamantando, que todavía no se había repuesto de la cesárea, que el marido no iba a saber qué hacer cuando el bebé llorara. Pero nosotras volvimos a negarnos una y otra vez hasta que Emma aceptó venir. La noche de la cena le hizo mil recomendaciones a su marido antes de salir y volvió a entrar cuatro veces a besar a su hijo en el Moisés. Fuimos a comer comida china y convencimos a Emma de tomar un café en el bar de la esquina del restaurante. Emma no quiso café, pidió whisky. Uy, la mezcla le cayó pésimo. Y había tomado vino en la comida. Y habíamos brindado con una copa de sidra, que fue invitación de los chinos. Cuando volvimos a su casa, Emma estaba borracha. Tenía una de esas borracheras, pero alegres. La sentamos en un sillón mecedor para que le diera de mamar a su hijo y entre Patricia, Olga y yo, logramos embocar la teta de Emma en la boca del bebé. El marido se quedó en la cocina preparándole café. Estaba enojadísimo con Emma. A nosotras ni nos habló. Cuando nos fuimos, Emma seguía en la mecedora riendo y hablando con su hijo en una lengua indescifrable. Y el bebé contestaba con unos pequeños gorjeos. Otro año, me acuerdo, en el que el padre Patricia estaba internado. Ella no se movía del cuarto de hospital. El médico le había dicho que el estado era muy grave, que tenía pocos días de vida. Olga había hablado el día anterior con la enfermera del turno de la noche. A las 10 de la noche del 30, llegamos las 3 al hospital y le dimos a la enfermera una buena propina para que lo atendiera mientras Patricia no estuviera. Patricia le hizo jura a la enfermera que lo cuidaría. Entonces fuimos al único restaurante cercano al hospital, pero Patricia no quiso quedarse. Los empleados de la municipalidad habían reservado mesa para 70 personas. Cuando entramos, los mozos nos dieron guirnaldas, papel picado, maracas, serpentinas, creyendo que veníamos con el grupo de los municipales. ¡Hay que despedir el año con alegría! nos decía el que repartía el papel picado en la entrada. ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos! dijo Patricia. Y nos fuimos las cuatro sin animarnos a devolver el cotillón. ¡Hacía ese calor pesado de diciembre! Entonces compramos una pizza y algunas latas de cerveza y cenamos en el patio del hospital. Ema y Olga se habían colgado las guirnaldas como collares. Brindamos con las latas de cerveza sin animarnos a decir una palabra. Ema, Olga y yo nos fuimos antes de las 12. Dice Patricia que la enfermera estaba con el padre como se lo había prometido cuando ella llegó. Que el padre la miró, le sonrió y le preguntó con voz serena, ¿llegaste? Y que murió una pocas horas después, antes de que empezara a amanecer. Hoy es 30 de diciembre otra vez. Habíamos quedado con Patricia en que a las 10 pasaba por su casa a buscarla con un remis. A las 8 me metí en la ducha. A las 9 me pinté las uñas. Después me maquillé, me vestí y pedí un remis para las 10. Menos cuarto. La última semana había hecho una dieta para estar deshinchada esa noche. Cambié las cosas de la cartera y me miré por última vez en el espejo. Y realmente estaba deshinchada. La cena de Ángela Pradeli